La Liga de Béisbol, amigos del deporte, en la cual participan 15 equipos en la categoría veteranos, recién arranca su primera fecha del rol regular. En el campo Bugambilias, un gran duelo, sostuvieron Zaraperos de Alubama ante Deportivo Briones, en busca de iniciar con el pie derecho el campeonato. Los de Alubama fueron los primeros a atacar en los primeros episodios para tomar una ventaja de dos carreras a cero, haciéndole daño a José Luis Lapiedra Rivera, quien tiró por Deportivo Briones. Mientras que de Zaraperos, al montículo salió Toño Cepeda en una tarde inspirada para solo permitir una rayita y agenciarse su primer triunfo de la temporada. Y Zaraperos, por conducto del mismo Cepeda, haciendo por su causa, produjo una carrera en los pies de Mauro Ibarra y ampliar así el marcador. En el sexto episodio, prácticamente un jugoso rally de seis anotaciones, decretó el knockout para Zaraperos Alubama, que derrotaron 11 carreras a una a Deportivo Briones. Albat también destacó René de la Garza y Alejandro Saldaña, quienes aportaron para el triunfo Zarapero. Con imágenes e información para RCG Deportes, Jimmy Morales.